El Alta es una historia científica. Me dice el dominio científico. ¿Cómo va a ser importante en latín si es una lengua muerta? ¿Qué onda que se inventó ahora en mi comparación al Alta? ¿Es lo que pasa, Antonio? ¿Qué pasa? Mira, pero ya está llegando aquí. Yo me siento que va a dar más de un lado de la punta. Y a mí eso me va a dar más de una. Que me voy a decir que cuando te vas a aparecer, lo voy a parecer con el científico. Yo creo que es lo mejor. Bueno, te extraño que hay aquí dentro. Ahí tengo una cosa en mi comparación. Él puede llegar a pensar ahora que me quedo aquí hasta mirando. Podría mandarlo por el celular. Ya le he acabado de mandarlo. Es increíble. Sí. Es un poco controlada. Es un poco controlada. Mi aprendizaje fue. Antonio, ¿qué te pasa? Mira que la gente está pasando. ¿Antonio? No. Soy curio. Es un poco controlado. Para que me quedo. Para que me quedo. Y esa de los niños. ¿Y sabes? El latín. La que me quedo ahora como era. Los cómpicos. Usted me ha pasado en mi carácter. Me quedo en mi carácter. Y no digo que era así. Era así. ¿La que me quedo en mi carácter. ¿Señamos con su cunia. ¿El trabajo, el trabajo? No. ¿Como si es el centro de trabajo? ¿No? Mira, colega. Si un pariódico. Escuchando que su hijo de los hijos. Y su hijo de los hijos. Y su hijo de los hijos. Y por eso. Y su hijo de los hijos. Y su hijo de los hijos. ¿Estás escuchando? Mira, colega. Al menos esta niña. O ya no hay que observar. Y eso es lo mismo. Ahora. ¿A mí este año? ¿Cómo comenzar? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es lo que dice? Para ella. Esto es lo que dice com USA. ¿Deoffs? ¿Qué tal? Bien. ¿He hecho unas decoraciones? ¿Que de hechomus? ahora, el grupo de los millos. Ah, esto es un otro problema. En el medio de un pericino, que es el que se encuentran en un sitio de la casa. El pericino se ha hecho una parte de un peor en un punto de vista de la comunión. El pericino tenía un patín con muchas personas y a la parte el presidente de ellos no controlado el pericino a un tobillo. Cuando leo en el dividido de la ESO dice que la cosa podría lanzar el carnet de dos pero la receta de los seis. El Señor es el Señor. y con las otras manos de la paga, que es Juan, pero no, que es el de los dos. Tiene el término que van a llegar a sus culturas de la pagaña. Ya me acuerdo. Esta es la conclusión de los libros y las amigas más utilizando su mejor étnica, el estufo. ¿Y la le puso? El estufo es una parte de granos y de su fuerza, de manos organizadas, de manos bajadas, y eso, de finanzas naturales, además de la mejora de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Antonio? ¿Antonio? ¿Qué es la pagaña? ¿Qué es la pagaña? Espero que haya interesado más por el tema del interior humano. ¿Y que a nadie que hay más? ¿Lo hagan más? ¿No hagan más a la pagaña de esta pagaña? ¿Se le llama a la pagaña? Sí, sí. ¿Antonio? ¡Antonio! 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 ¿Qué pasa, Tío? Ya no tengo los dos años que nos gusta enseñar parámetros de inclusión y una regalada de cosas tan interesantes y súper pequeñitas. ¿Cómo tú estás, Tío? ¿Qué es tu carácter? ¿Cómo estás, Tío? ¿Qué es tu carácter? ¿Qué es tu carácter? Tiene que la historia no es lo más importante que la piensa. Hay que conocerla para la casa de la identidad. ¿Y te la vamos a trabajar en el barcado? ¡Hola, papi, niña! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu carácter? Estú chau, elcizz territory. ¿Qué es tu carácter? ¿En qué Всё da la historia? Tu carácter tiene elkorho amistad. ¿Qué sin ti carácter?